Tengo aquí este montón de productos que se han hecho súper virales en TikTok y en Internet porque son muy divertidos y curiosos. Esto que tengo aquí dice ser algo así como un sable láser. No diré mucho, solo diré que tiene electricidad, un motor muy poderoso y si te descuidas podría cortarte un brazo. Tengo aquí un kit para preparar la comida más deliciosa del año. Si quieres ver lo que hay aquí adentro, quédate. Tenemos aquí el sartén que dice ser el más antiadherente del mundo. Pero hoy lo vamos a llevar al límite para ver si eso es verdad. No vamos a ponerle pruebas fáciles y de princesitas. Este producto te puede entregar una gran variedad de deliciosos postres de forma fácil y rápida. En serio me sorprendió mucho este producto, creo que es casi mágico. Puede darte el día más delicioso de tu vida. Como siempre en estos videos vamos a ir desde el producto menos épico al más épico. Así que mientras transcurra este video va a ser cada vez más divertido. Quiero que intentes adivinar de qué se trata este producto que tengo aquí. Te voy a dar unas cuantas pistas. Sirve para hacer algo de comida italiana y además esta comida es realmente deliciosa. Estoy 100% seguro de que tú en algún punto de tu vida la has comido. Si aún no sabes qué es, te diré. Son raviolis. Y lo que tengo aquí es un kit para preparar raviolis en tu casa. Bueno, vamos a hacer unos raviolis de chocolate. La forma en la que funciona esto es poniendo la masa aquí encima de esta cosa. Utilizamos las manos para darle la forma. Ya que tenemos esto así, creo que vamos a hacer no solo raviolis de chocolate, sino de varios sabores. Los siguientes raviolis los vamos a hacer con queso manchego. El siguiente va a ser de M&M. Se me salieron de control los M&M, disculpen. Los raviolis de atún son muy comunes, así que hagamos unos de atún. Hacemos unos de gomita y que Dios tenga piedad de nosotros. Y para finalizar, un finísimo ravioli de dulce de leche. Ya tenemos todos los ingredientes puestos para hacer estos raviolis. Pero para hacer esto más interesante, a la mitad de estos raviolis le voy a poner salsa ultra picante. De esta forma no sabremos si nos estamos comiendo un delicioso ravioli o algo que nos va a enviar directamente al baño. Solo hay que poner otra capa de masa. Arriba de la primera le pasamos el rodillo para separarlo. Y después de esto queda así. Y deberían salir los raviolis de esta forma. El único problema es que ya no sabemos cuál es cuál. Así que cuando los probemos, esto va a ser totalmente al azar. Ya están listos los raviolis, solo hay que sacarlos de aquí. Mis pantalones, bro. Mis pantalones se me cayeron, Bruno. Ayúdame, ayúdame, bro. No te voy a subir los pantalones. Está caliente esto, apúrate. Bruno, dale, dale, dale. Yo te voy a subir los pantalones. Súbeme los pantalones, bro. Joel, termina de echar esa cosa y te lo subes. Bro, qué incómodo. Bueno, pero ¿qué querías que hiciera? Que me los subieras. No, no te voy a subir los pantalones. Ok, tenemos aquí a Javier y a Joel que van a probar estos raviolis. ¿De qué te tocó? De tu colante. No sabe tan mal. No está tan malo. ¿De qué será ese? Ok, vas a ver. Javier y dime qué tal. Tocó de dulce, de leche, ¿qué tal? ¿Le gustó? Prueba otro, prueba otro. ¡Qué asco! Eso está picante. No sé qué es eso. Esto está asqueroso. Ay, necesidad de gomita, mira. ¿Qué te pareció? Uy, creo que no le gustó nada. Uy, Dios mío, Jesús, protégenos de esto, Jesús, sálvanos, Dios. Ya, llueve esto además. ¡Oh, es picante! Ahí está, muy hackeado. Tengo por aquí esta máquina que supuestamente te puede entregar el día más delicioso de tu vida. Te permite hacer muchos tipos de postres en muy poco tiempo. La verdad parece algo mágico. Vamos a ponerlo a prueba a ver si de verdad es tan bueno como dicen. Si lo vemos a simple vista, parece una waflera normal y corriente como cualquier otra. De hecho, funciona como una waflera. Si le ponemos la mezcla y lo dejamos cocinar, listo, tenemos un waffle. De hecho, vean qué genial esto. No salió como quería, ¿cierto? ¡Oh, vean el arte! Este se llama el waffle artístico. Si le saco este platico y le ponemos estos otros, ahora se transformó en una máquina de hacer donas. ¡Mis pantalones, Bruno! De nuevo, se cayeron. ¡Juel, lo estás haciendo a propósito! ¡No, no, 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 Bruno! ¡Ayúdame, ayúdame, que se dejan quemar los wafls! ¡Juel, no te voy a subir los pantalones! ¡No, suban los pantalones! ¡Qué asco! No te voy a subir, no te voy a tocar eso. ¡Bro! No me pueden subir los pantalones. ¡No! Y después de un rato, así es como quedan las donas. ¡Oh, amigo! La verdad, quedaron preciosas. Están perfectamente doraditas y suaves. Vamos a derretir azúcar para hacer un glaseado para las donas. Para darle color a este glaseado, vamos a utilizar colorante azul y colorante blanco. Esto va a crear este tono precioso. Esto quedó extraño, pero sabe bien. La siguiente dona que vamos a hacer va a ser de chocolate. Así que derretimos chocolate para luego poderla cubrir con este delicioso chocolate derretido. Que se seque y quede así de preciosa. ¡Magnífico! Pero ahora vean, si cambiamos las bandejas y le ponemos estas. ¡Miren qué maravilla! Ahora podemos hacer cupcakes. ¡Wow! Vean qué belleza, quedaron hermosos. Tengo aquí lo que es supuestamente el sartén antiadherente más poderoso del mundo. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a intentar llevar esta cosa al límite. Veamos hasta dónde puede llegar. La primera prueba a la que se va a enfrentar este sartén es a la prueba del huevo. Voy a preparar un huevo de toda la vida, pero sin echarle aceite al sartén. Se supone que si funciona bien, no se debería pegar el huevo. ¡Wow! Ni siquiera hizo falta la espátula. Vean cómo se desliza, como que se esturece sobre el hielo. Vamos ahora con una prueba un poco más fuerte. ¡Gomitas! ¿Será que el sartén antiadherente podrá soportar gomitas derretidas? ¿Saben que cuando las gomitas se derriten son realmente pegajosas? No sé si este sartén va a lograr soportar esta prueba, pero vamos a ver qué pasa. ¡Eso se ve fatal! No creo que eso se logra despegar fácilmente. Lo dejamos enfriar y ahora vamos a ver si sale. ¡Loco! ¡No, no te lo creo! ¡Salió! ¡No te lo creo! ¡Mira qué brillante! Aquí nos podemos ver, esto es un espejo. No puedo creer que haya podido con esta vaina tan pegajosa. En el comercial dice que con solo pasarle un paño ya queda limpio. Vamos a hacer la prueba. ¡Oh! Esta es la prueba definitiva. Vamos a poner a derretir nada más y nada menos que un vaso de plástico. Esto es lo más complicado de todo porque el plástico se adhiere muchísimo, sobre todo cuando se derrite. En este punto un sartén normal ya estaría perdido. Desconfío de esto, la verdad. Creo que perdimos nuestro sartén. ¡Oh! ¿Qué? 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 Definitivamente este sartén es la cosa más antiadherente que he visto en mi vida. Esto que tengo aquí es un artefacto muy interesante. Te permite saber si tus huevos ya están listos. Como pueden ver, tiene unas medidas en las que te muestra si tu huevo está crudo, medio o duro. Vamos a verlo en acción. Veamos qué tal funciona esta cosa. Ya la marca está sobre donde dice soft. Eso significa que los huevos están suaves. Vamos a ver si eso es verdad. En efecto, sí era verdad lo que nos dijo el medidor de huevo. Ok, como pueden ver, el marcador ya está sobre donde dice medium. Eso significa que nuestros huevos están medio cocidos. Vamos a ver si es verdad. Uy, ese está perfecto. Dios. Este es el punto ideal de un huevo. Aquí es cuando queda más delicioso. Así es como me gusta comerlo a mí. Como pueden ver, ya el huevo medidor se puso completamente blanco. Eso significa que ya nuestro huevo está completamente duro. Atrápalo ahí, Bruno. Yo, 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 yo. No, 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 no. Ahí está caliente. Joel. Ay, 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 ay. Joel, 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 Joel. Ay, ay, ay. Joel. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ahora les voy a enseñar un life hack para sacar un huevo de su cáscara muy fácilmente. Lo primero que deben hacer es romper un poco la cáscara por acá abajo y abrirle un pequeño huequito por arriba así. Y luego lo que debemos hacer es soplar. ¡Oh! ¡Oh! Salió perfecto. Vean esto. Vamos a picarlo para ver si quedó duro como decía nuestro producto. Y a ver. ¡Oh! Y vean en efecto. Perfecto. Pues sí. Oye, mira, y quedó bastante bueno. Este producto definitivamente está bien raro, pero vale la pena. Esto que tengo aquí es un súper cuchillo automático. Dicen que es súper bueno cortando y que puede cortar cualquier cosa súper fácilmente. De hecho, si tienes que cortar con tu novia, el cuchillo lo hace por ti. ¡Chiste! Fue gracioso porque fue un juego de palabras. Bueno, aquí tenemos el cuchillo. Se le ve mucha potencia. Vamos a ver si logra cortar su propia caja. Corta como si fuera mantequilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Vean cómo dejó la caja en dos pedazos. Es como una motosierra. Imagina que este fuera tu cráneo. Tenemos aquí un cactus. Vamos a cortar este nopal. ¡Oh! Como la mantequilla. Como la mantequilla. ¿Qué fruta es esta, brother? Cosa más rara, mira esto. No sé qué es esto, pero sabe bien. Si alguien sabe cómo se llama esta fruta, déjelo en los comentarios. Vamos a cortar esta chancla. ¿Será que puede contra una chancla? Ya lo veremos. ¡Ay! ¡Ya como la corta! ¡Oh! Como la mantequilla. Impresionante cómo cortó esto. ¿Esa es mi chancla? Mano, que tú eres loco. ¿Me cortaste la chancla? ¿Esa era tu chancla? Uy. Brother, o sea, ¿qué te pasa? ¿Tú eres loco? Mano. Yo la vi, yo la corté. No pensé que era tu chancla. Ya la corté. Ya ni modo. ¡Javier! ¡Javier! ¡Ay! ¡Le hizo calzón chino! ¡Le hizo calzón chino! ¡Javier, ¿qué te pasa? ¡Loco! ¿Qué te puso de calzón? ¿Qué te puso de calzón? Como cinturón. Yo no sé por qué tú a veces haces esas cosas. Yo cuando corté tu chancla, yo no sabía que esa era tu chancla. Mira cómo me bajaste todo el calzón. Todo roto. No, sí te pasaste con eso. A un hombre no se le daña así el calzón. Eh, o sea, ¿cómo me vas a romper la chancla así? Toma. Bueno, pero tenías ese calzón todo podrido. Se te reventó muy fácil. Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta. Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta.